Definitivamente ya no sabe lo que yo llegué a sentir Pero eso ya no importa, no está aquí Porque ya me cansé de sus maldados Ya me cansé de llorar y pasar mal rato a su lado Por tu amor yo he encontrado Enrédame, que quiero olvidarla solo por tu piel Mirar con tus caricias otro amanecer Enrédame Enrédame, la vida se me hace una eternidad Mi alma llora gritos porque ya no está Porque ya no está Enrédame Enrédame que la vida no tiene final Con tus besos me puedes curar Si me llenas de amor y me haces volar Volar Yo no voy a encantar Enrédame lo que tienes Que solo tú puedes Hacerme olvidar Lo que más yo supe o no Apoderate de mí del tiempo Aprovecha que es el momento De crear un nuevo sentimiento Enrédame que la vida no tiene final Enrédame, que quiero olvidarla solo por tu piel Mirar con tus caricias otro amanecer Otro amanecer Enrédame Enrédame Enrédame, la vida se me hace una eternidad Mi alma llora gritos porque ya no está Porque ya no está Enrédame Una morena Tú Que me quieras como lo haces tú Llena de amor que me dé la luz De only one Solo tú Si tu cariño es malo Lo quiero poco a poco Mi amor por ti, sabes Me vuelvo loco Porque ya me cansé De sus maldades Ya me cansé de llorar Y pasar mal rato A su lado Otro amor yo he encontrado Enrédame Que quiero olvidarla solo con tu piel Mirar con tus caricias otro amanecer Otro amanecer Enrédame 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 Que quiero olvidarla solo con tu piel Mirar con tus caricias otro amanecer Otro amanecer Enrédame 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 La vida se me hace una eternidad Mi alma llora gritos porque ya no está Porque ya no está Enrédame 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 Enrédame